Sí, la cruz y él. Totalmente, ¿cómo te has? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Bienvenido. Como siempre, un gusto recibirte. Bueno, hoy vamos a hablar de videojuegos. Y esta compraventa histórica, podemos decir. Sí, y además, no solamente videojuegos, sino lo que se viene, ¿no? Como que los videojuegos están en una fase de, sobre todo, de transformación. Y en algún momento vamos a dejar de hablar solamente de videojuegos como un sector, que para muchos sigue siendo los jueguitos y que eso ya no es para nada eso, sino que es algo mucho más evolucionado. Y vamos a ir hacia un lugar donde las experiencias son mucho más complejas y donde los videojuegos y el cine y las series y las plataformas audiovisuales empiezan, de alguna manera, a ser como una especie de mezcla. Entonces, bueno, me parece que hoy era un tema para hablar no solamente de lo histórico de esta compraventa, como decíamos, Luz, sino además de lo que se viene y de lo que proyecta este gran cambio que se viene. Bien, hablemos de cuál es para vos el cambio principal, que es realmente entender, bueno, además de que ya es algo que se sabe, lo que significa la industria y los millones que se mueven y todo lo que hay detrás, ¿no? Sí, y en este caso, concreto lo que sucedió es que una empresa muy grande en tecnológica, de las más importantes del mundo, que es Microsoft, que todos la conocemos por obviamente los sistemas operativos y por la presencia enorme que ha tenido en las últimas décadas en el mundo, decide comprar una empresa que se dedica a los videojuegos, que es Activision Blizzard, que es una productora de videojuegos, que tiene una cantidad de ofertas, una saga de ofertas realmente muy importantes, títulos como Call of Duty, títulos como Candy Crush, títulos como World of Warcraft, o sea, son sagas que reúnen a millones y millones de jugadores en el mundo y esta compra se da en una cifra que es realmente de las más importantes de la historia, 70.000 millones de dólares. ¡Guau! Para que ustedes se hagan una idea, por ejemplo... 70.000 millones de dólares. Sí, cuando Facebook compró WhatsApp en 2014 pagó un poco más de 20.000 millones, ¿no? O sea, vamos haciendo un poco comparaciones. El PBI de Uruguay anda ahí, ronda esas cifras. Entonces, imagínense la cantidad de dinero que está moviendo esta industria. Tremendo. La apuesta enorme de futuro que hace Microsoft comprando una empresa, como les decía, que lo que hace es desarrollar experiencias. Y que tiene, más o menos, para que se hagan una idea, unos 400 millones de usuarios en el mundo que están de alguna manera vinculadas a las comunidades que ofrece esta compañía a través de los videojuegos que yo les mencionaba. Les mencioné tres, pero hay cientos en el catálogo. Y son todas sagas súper populares y que siguen súper vigentes. Con lo cual, realmente estamos hablando de un tema que se viene con mucha fuerza. ¿Y cuál es la movida de Microsoft acá? Y bueno, la movida... Apoderarse de un capital y de un área que había que estar. Sí, y potenciar una empresa que había tenido algunos problemas, que tiene algunos problemas. Eso también hay que mencionarlo. O sea, Activision Blizzard ha pasado en 2020, 2021, por una crisis interna bastante importante. Aprovecha ese momento. Ahora, ¿vale esto con la crisis? Ni te digo. Bueno, sin duda. Es que la valoración va por un lado y después los problemas de funcionamiento o las denuncias que ha tenido, sobre todo por temas internos, va por otro. Pero bueno, sin duda que Microsoft lo que está buscando es posicionarse en un terreno en el cual Facebook ya fue un poco protagonista, pero en el cual también está Netflix. Porque Netflix en los últimos tiempos ha, de alguna manera, planteado que quiere volcarse hacia la industria del videojuego. ¿Por qué? Porque tiene también una masa de usuarios, de millones de usuarios en el mundo, muy fuerte. Y empieza a entender también Netflix que todo va hacia el metaverso, hacia las experiencias inmersivas. Entonces, bueno, ya no es solamente algo de lo que se habla, sino que es algo en lo cual se está apostando y con dinero y con inversiones como las que estamos conversando. ¿Y cómo sigue este drama? Y bueno, obviamente esto sigue con la respuesta, por otra parte, de los otros jugadores y con el desarrollo, ¿no? La semana pasada, ¿se acuerdan que hablábamos sobre todo lo que se había presentado en la feria tecnológica y todo lo que se está intentando desarrollar para que el metaverso llegue lo antes posible y para que empiecen a aparecer, sobre todo, nuevas propuestas de contenidos. Por ejemplo, series que nosotros hemos visto, de repente, en un formato justamente de serie normal audiovisual y que pasan a tener sus experiencias también de videojuegos o sus experiencias mixtas donde el usuario pueda consumir el contenido, estar en la historia, jugar, ¿no? Para eso Microsoft compra, en este caso, y potencia su plataforma de videojuegos con Activision. ¿Puedes decir que este puede ser el año para los videojuegos? Yo creo que ya vienen siendo años muy buenos para los videojuegos y que esto es una confirmación de esa tendencia, o sea, de que realmente se van a empezar a mezclar estos mundos que yo decía y después también hay que evaluar, bueno, qué sucede en las otras industrias que, como decía, se van a empezar a sentir atraídas por desarrollar estas sagas, estas experiencias que hagan que la gente, sobre todo, forme comunidades. Acá lo que sucede, el gran fenómeno... Eso de la comunidad y del Twitch, no como que no solamente el juego en sí, sino todo lo que se genera alrededor. Todo el ecosistema de micropagos. De ver a los gamers jugando de esto. Exactamente, toda la experiencia de los streamers. De hecho, esta semana se desarrolló en la plataforma de Twitch una competencia en la cual participaron 150 streamers de Ale Hispana. De hecho, hay un uruguayo, Matt Ryder, que participó también desde México. Españoles, chilenos, de toda la comunidad de Ale Hispana. Fue un juego que era el juego del calamar. O sea, era la experiencia del juego del calamar llevada a Minecraft, que es otra gran saga de videojuegos y gran plataforma de videojuegos que no tiene nada que ver con esta compra, pero sí está muy fuerte. Y durante seis días, estos 150 streamers jugaron la experiencia igual a la serie. O sea, idéntica. Ahí ven algunas imágenes haciendo los mismos juegos que se hacían en la serie, pero en el videojuego se repartieron 100.000 dólares de premio. Hubo un ganador, un español, un murciano, que fue el que terminó. O sea, por ir a jugar ahí ganan 100.000 dólares. Ganó 100.000 dólares por ganar esta experiencia, pero no fue lo más importante eso, sino que se rompieron muchos récords de audiencia y visitas. ¿Cuánta gente al mismo tiempo estaba viendo esto? Bueno, más de dos millones de personas viendo los distintos streams que estaban vinculados a la plataforma en Minecraft. Y bueno, el que salió segundo, que es un streamer español llamado Chocas, logró también posicionarse tercero en el récord histórico con más de 1.200.000 usuarios concurrentes. Este del pelito pintado lo tengo visto en casa. Sí, bueno, ese es Auronplay, que es otro streamer español. Es, de hecho, uno de los streamers más importantes del mundo, que tiene récords de audiencia. Tiene una, para que se haga una idea, todos los días él se prende su stream un rato en Twitch, está a unas dos o tres horas, no mucho más, y siempre tiene una media de usuarios de 120.000, 130.000 personas que lo están mirando. Lo que él hace, que es a veces jugar a Minecraft, a veces comentar videos, a veces reaccionar a distintas cosas. Hacen, obviamente, un montón de publicidades de otros videojuegos. Y bueno, la industria se mueve y se canaliza mucho a través de este tipo de cosas. Este tipo de eventos, Gustavo, que estamos viendo ahora, que nos compartís, ¿no? ¿A qué público está dirigido? ¿Adolescentes, niños, adultos? Sí, niños, adolescentes, obviamente, es el núcleo duro del público. Digo, pero cada vez empieza a haber un interés mayor por gente que no está tan vinculada a esto. Siento eso, ¿no? Como que realmente cada vez gente que no es de nicho se copa con estas cosas. Sí, y si no lo está viendo en vivo en Twitch, después lo que sucede es que lo ve. O en Twitter, o en YouTube, en los resúmenes, en los clips, o sea, bueno, ni que hablar en TikTok. O sea, hay una cantidad de TikTok generado sobre esto. Se replica por todos lados. Exacto. Por todos lados vamos a ver alguna repercusión sobre lo que pasó o alguna adaptación del contenido, ya sea una broma, ya sea, como decía, un TikTok que se burle, lo que sea. ¿No viste que antes hace unos años le preguntabas a los niños qué querían ser? Bueno, además de futbolistas, youtubers. Claro. Y ahora quieren ser streamers de Twitch. Sí, y eso también ha generado interés de muchas figuras y mucha gente que son grandes figuras del mundo. O sea, por ejemplo, en el caso de actores que se han involucrado y también músicos, o sea, realmente esto ha llamado, ahí vemos el caso de, bueno, que para mí es uno de los más pragmáticos con Cyberpunk 2077, que es Ken Reeves. Ken Reeves se metió de lleno a ser protagonista de un videojuego que no está basado en él, sino que él le pone cara y voz y personalidad a un personaje de un videojuego que también es uno de los videojuegos que se lanzaron en los últimos años, de los más populares y los más... O sea, si estás viendo que una figura de esta talla, ¿no?, llega a esto, o sea, demuestra lo que está pasando. Sí, además que se le puede pagar, o sea... No, imagínate lo que le habrán pagado por eso. Sin duda, y todo lo que genera a nivel de marketing y demás. También sucedió con un músico, bueno, que es súper conocido por todos, con el productor Gustavo Santaolalla, que, bueno, ha hecho una cantidad de bandas sonoras de un montón de películas y de contenidos, y también llegó un videojuego, que en este caso es The Last of Us, que tiene una saga de dos entregas y que también el año pasado fue un juego que la rompió, que tuvo un montón de récords de usuarios, y es una historia muy inmersiva. Ese videojuego es un videojuego de ir siguiendo la historia con la música que imprime, en este caso, Santaolalla. ¡Qué grande, Santaolalla! Un despegado. Un estilo único, despegado totalmente. Y después también hay otro sector vinculado a esto, que tiene que ver con aquellos que directamente, no solamente se involucran en la parte creativa, sino que además se involucran en la parte empresarial. Y este es el caso, bueno, el más conocido por todos, es el Kun Agüero, que puso un club, o sea, se inauguró su propio club, The Sports. Esa es la otra gran beta, ¿no? Yo hablaba de Matt Ryder, que es un chiquilín uruguayo que está en México. Es todas las ramificaciones que se dan a través del videojuego, ¿no? Que sea, la música, la creación, la personificación, o lo que puede ser con Kenny Riff, y esto, que bueno, el Kun Agüero dejó el fútbol, ¿no? Entre lágrimas, pobre, por un tema de salud, pero que acá se está abriendo un mundo... Ella tenía el club antes, y ahora que dejó la actividad, por supuesto, se va a dedicar muchísimo más de lleno, a Con Crew, que es su club, y ahí la competencia, ¿no? Yo recién mencionaba, tenemos un uruguayo, hay muchos uruguayos en el mundo que están haciendo cosas en esto, pero está Matt Ryder, que está en México, en Chivas de Guadalajara, o sea, el equipo real de fútbol, que tiene su equipo The Sports y está compitiendo al mayor nivel en ese lugar. Entonces, imagínense las oportunidades y las puertas que se abren. En este caso, lo que está haciendo el Kun Agüero es meterse en competencias de muchos videojuegos. Ahí vemos Valorant, vemos FIFA, bueno, hay una cantidad de... Fortnite también está. Bueno, de todo tipo y color de juegos, y todos esos tienen su beta de competición, su beta competitiva, donde también hay millones de dólares en premios, y hay una comunidad muy atenta a lo que está sucediendo. Con lo cual, el mundo de los videojuegos ya no es solamente los jueguitos que jugábamos nosotros cuando éramos chicos, sino que está evolucionando. El Mario Bros, ahí saltando con el honguito. Sí, o el Pac-Man, o el Pinball. Ahora, te digo, lo veo Coco Chau, el protagonista de un videojuego, me lo imagino. No estaría nada mal, ¿eh? ¿Qué decís? Esa parte es multifacético, Coco, así que... Te veo, ¿no? Protagonizando ahí un videojuego. Y yo soy el creador de esto, no lo quería interrumpir. De Itch. Ah, mirá. La plataforma Itch. Qué impresionante. Es una plataforma que... Andás de vuelo. Yo creo que una de las cosas más vendidas en estos últimos dos años deben ser los tapabocas a nivel mundial. Sí. ¿No? Bueno, yo creo que los segundos van a ser las sillas gamer estas, que las veo y cada vez que las veo me quiero comprar una. Son espectaculares. Sí, están muy buenas. Imagínate lo atrapado que quedaría uno ahí con una silla gamer, ¿no? Porque ya quedás atrapado. Claro. No pasa con el fono, con una silla esa no te levantan más. Dice, quedate, estás cómodo. Claro. Vení conmigo papurri, te dice. Qué maravilla. Bueno, la verdad que sí, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, siempre un placer. Nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos. Itch. Perfecto.